¿Qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades mentales graves y estos trastornos se asocian a complicaciones médicas, psicológicas y pueden afectar al funcionamiento global de la persona. No se trata solo de no querer comer o de comer demasiado. Los principales subtipos y también los más conocidos son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Estos trastornos afectan a millones de personas en el mundo, principalmente a las adolescentes y las mujeres jóvenes. No existe una única causa, sino que se trata de enfermedades multicausales. Entre los factores de riesgo se incluyen factores individuales como la genética, el carácter, factores familiares y factores sociales como el modelo de belleza imperante. Ni la familia ni el paciente son los culpables de su aparición. Los síntomas principales suelen ser la pérdida de peso significativa, el miedo intenso a engordar y la dificultad para percibir el bajo peso actual en el caso de la anorexia nerviosa. La bulimia nerviosa se caracteriza por la aparición de atracones frecuentes que se acompañan de la sensación de pérdida de control y de un intento posterior para compensar lo ingerido y no ganar peso. Con una entrevista completa al paciente y a los familiares en el caso de menores de edad y una exploración física completa que siempre ha de incluir el peso y la talla, se puede llegar a realizar el diagnóstico. Los pilares del tratamiento son la renutricción alimentaria, el tratamiento psicológico individual o grupal, el asesoramiento a la familia y, en algunos casos, el tratamiento farmacológico. Normalmente, el tratamiento se inicia de forma ambulatoria y solo si la evolución no es favorable o hay complicaciones médicas importantes, se recurre a hospital de día o a un ingreso en sala. Estos trastornos se pueden llegar a curar. El diagnóstico precoz y la intervención temprana son clave y se han asociado a un mejor pronóstico. Un síntoma muy habitual de los trastornos de la conducta alimentaria es que la persona afectada no reconozca el problema o la gravedad del mismo y no quiera colaborar del todo con el tratamiento. Por eso, el papel del entorno, sobre todo de la familia, es fundamental y consiste en dar apoyo emocional, en animar a seguir el tratamiento y en encargarse de lo relacionado con la alimentación, por ejemplo, decidir y preparar las comidas, siguiendo las pautas de los terapeutas. Gracias por ver el video.